¡VIVA LA RAZA! Escúchame, Jeff. Ah, no, perdón. Escúchame, Mancilla. He escuchado que me estás retando. No te tengo miedo, cabrón. Quieres enfrentarte con un luchador enmascarado de verdad. Acepto el reto, cabrón. Y verás cómo acaba tu carrera luchística, cabrón. Te lo dice Apocalipsis. Perdón. Se me salió un moco. Apocalipsis. Yo no quiero acabar con tu carrera luchística. No me tengas miedo. No me arrubes. Lo único que quiero es tu mascarita en mi vitrina. Cabrón. Imbécil. ¡Naviadores! El próximo... ...